Esta es la expresión democrática más real y sincera desde nuestro punto de vista que se ha realizado en la República Dominicana en toda nuestra historia. Nosotros hemos venido hoy aquí a construir la agenda del mañana y la agenda del presente. Realmente para esta provincia Duarte un acontecimiento de primer orden que manifiesta no solamente la intención de la Cámara de Diputados y del Congreso de recoger las motivaciones, las necesidades, las recomendaciones y las contribuciones de parte del pueblo. La provincia Duarte se enorgullece por ser la provincia donde se lleva a cabo la continuación de los importantes foros legislativos, una iniciativa que saludamos desde un principio. Y de verdad, presidente, que puedo dar testimonio de que definitivamente esta es la actividad cumbre que nosotros percibimos que se ha hecho en términos legislativos. Eso realmente va a dejar su fruto. Yo lo felicito, tremenda iniciativa, excelente iniciativa y quiero para que los representantes de los diferentes sectores aprovechen esta oportunidad. Las leyes que surjan de aquí serán aprobadas por nosotros y las obras de desarrollo que ustedes nos soliciten serán canalizadas vía el presidente y nosotros como legisladores a las instituciones correspondientes. El comercio y el empresariado de la zona propugna para que la zona franca sea convertida en un parque PYME. Ya vimos que no nos dio resultado promover la no violencia. Vamos a promover el Día Internacional del Amor hacia la Mujer. La provincia de Duarte, según los datos, en el 2001 contaba con 50 mil tareas cultivadas de café. Más del 80% de la caficultura desapareció, lo que significa que eso ha ayudado enormemente a la migración. Los reclamos valederos, correctos y justos de la población. Eso es la democracia.